Ucrania pide armas a Europa. Con Kiev y al menos otras 14 ciudades bajo intensos ataques aéreos rusos, el asesor principal del presidente Zelensky, Alexander Rodiansky, aseguró a Euronews que Europa debe intensificar su apoyo militar a Ucrania, especialmente con los sistemas de defensa aérea prometidos y no entregados. Es realmente impactante ver que muchos estados occidentales aún están reflexionando sobre el suministro de armas o sobre si deberían proporcionar sistemas de defensa aérea. Los alemanes, por ejemplo, han prometido un sistema de defensa aérea muy moderno durante meses, pero ¿cuántas veces más lo van a anunciar? Necesitamos las armas ahora. Rodiansky también pidió a Occidente que trate de desestabilizar el liderazgo de Putin desde dentro. Reclamó que sea aún más aislado en la escena internacional. Necesitamos clasificar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Ese paso es muy importante, no es solo simbólico. También afectará las capacidades comerciales de Rusia en la forma en la que es percibida económicamente en el mundo. Necesitamos pensar fuera de lo habitual en términos de cómo desestabilizar al régimen de Rusia desde dentro, porque esa es la solución definitiva. Rusia todavía tiene capacidad interna para centrar todos sus esfuerzos y toda su atención en la política exterior. Debemos privarlos de la capacidad y los recursos para hacerlo. Deben concentrarse en sí mismos y hay mucho con lo que lidiar dentro de Rusia.